La lava surge de un nuevo centro emisor y forma otra colada. Diferentes focos de emisión de lava y de cenizas se han abierto en las últimas horas en uno de los flancos y en la zona trasera del cono del volcán, según informa el Instituto Volcanológico de Canarias en Volcán. El Instituto Geográfico Nacional cifra en 91 los terremotos localizados en las últimas 24 horas, seis de ellos sentidos por la población. Son mayoría los registrados en profundidades intermedias entre 10 y 15 kilómetros. Los especialistas apuntan a que el aumento de la sismicidad más somera está relacionado con la alimentación de magma proveniente de mayor profundidad. La elevación en unos 6 centímetros de la superficie cerca del cono del volcán ha revertido en las últimas horas, ha precisado el Instituto Geográfico Nacional. Esto coincide temporalmente con la apertura. Esta madrugada de una nueva boca de emisión de lava y piroclastos que ha generado una colada que discurre ladera abajo por la zona noroeste. En su informe, el IGN señala que la señal del tremor, la vibración que produce la salida de lava por el conducto hasta la superficie, aumentó durante la noche. La sismicidad ha experimentado un repunte en las últimas horas con medio centenar de terremotos localizados desde la pasada medianoche, mayoritariamente en profundidades intermedias y tres de ellos sentidos por la población. Según datos del IGN, tres de esos sismos tuvieron una magnitud de 3,5, uno de ellos con infocentro localizado en Fuencaliente, a 11 kilómetros de la superficie terrestre. Fue sentido por la población con una intensidad máxima de 3 en una escala de 1 a 12. En total, 14 terremotos de los contabilizados desde la pasada medianoche tuvieron una magnitud de 3 o superior. El Cabildo de la Palma informa de que no se permite el acceso a las zonas de exclusión por el sur y como novedad tampoco por el norte, debido a la evolución de la emergencia. A primera hora de este domingo, la Corporación Insular informaba de que los accesos por el sur, tanto por vía marítima como terrestre, seguían cerrados debido a que la calidad del aire es desfavorable en esa zona. En cambio, el acceso por el norte estaba operativo, sin embargo, tras la aparición de una nueva colada por la zona de Tacande, el Cabildo de la Palma, ha modificado su decisión. El aeropuerto de la Palma vuelve a recibir vuelos comerciales después de una semana. La lava alimenta las coladas centrales y se vigila el avance de la colada 7 junto a la montaña de la laguna. La sismicidad intermedia y profunda continúa en valores bajos. La calidad del aire tanto por partículas en suspensión como por emisión de gases es buena y razonablemente buena en todas las estaciones de la isla. El aeropuerto de la Palma ha vuelto a recibir vuelos comerciales en la tarde de este sábado, tras llevar desde el pasado día 20 sin hacerlo. Esto se ha debido a que, en las últimas horas, el viento de componente este ha dispuesto la nube del volcán de Cumbre Vieja hacia el oeste-suroeste de la isla y tras los trabajos de limpieza de cenizas realizados en las instalaciones. Por otro lado, la alimentación que está recibiendo las coladas más centrales desde el día de ayer debido a la aparición del foco eructivo en el flanco oriental del cono, así como el ensanchamiento de la colada 7 a la altura de la montaña de la laguna y la mejora de los niveles de calidad del aire, que hoy registra niveles buenos y razonablemente buenos, tanto en dióxido de azufres o 2 como en partículas PM10, en todas las estaciones, fueron algunos de los aspectos analizados por el Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias, P. Volca, que dirige el Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez. Según informó la portavoz del Comité Científico, María José Blanco, en relación a la evolución del proceso eructivo se ha producido la apertura de dos pequeñas fisuras eructivas con orientación este-oeste al sur del cono principal, ya inactiva si, en el día de ayer, se produjo un pequeño desbordamiento en la zona de las Norias, al suroeste de la colada 3, que actualmente tiene un movimiento muy lento. Sobre la evolución de las coladas, el director técnico del P. Volca, Miguel Ángel Morcuende, señaló que las coladas que continúan recibiendo aporte de lava son la 7, la 4 a 5 y la 1 a 9. La colada 10, más al sur, se ha unido a la 11, no está buscando más camino hacia el sur y se encuentra parada en estos momentos. Asimismo informó de que continúa habiendo aportes por tubos lábicos en varios frentes de colada y el P. Volca sigue monitorizando la colada 7 a la altura de la montaña de la laguna, que se está ensanchando gradualmente, lo que podría provocar el cierre de esta zona como punto de observación y de despegue de drones. La superficie total estimada, incluyendo los deltas lábicos, es de 1.151 hectáreas. En cuanto a los cultivos cubiertos por la lava, se calcula que se han visto afectadas 341,51 hectáreas. De ellas, 212,07 son plataneras, 60,02 viñas y más de 26,42 aguacates. Por otra parte, una vez finalizado el fenómeno meteorológico adverso por lluvias declarado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias en el día de ayer, en estos momentos no hay avisos por fenómenos meteorológicos adversos, FMA, en vigor, aunque para las próximas 48 a 72 horas habrá probabilidad de precipitaciones débiles a localmente moderadas en las vertientes norte y este de la Palma. El Plan P. Volca recuerda que ante las lluvias intensas, la acumulación de cenizas puede posibilitar la formación de flujos hiperconcentrados en zonas de fuerte escorrentía y se recomienda no transitar en zonas de cauce o al pie de fuertes pendientes y seguir las recomendaciones facilitadas por Protección Civil. En los niveles comprendidos desde superficie hasta 5000 metros predominará el viento de componente este y la disposición actual de la nube de cenizas y sodoses hacia el oeste-suroeste. Se prevé que continúe al menos las próximas 48 a 72 horas, lo que supone un escenario favorable para la operatividad del aeropuerto de la isla. Las próximas horas la estabilidad atmosférica irá en aumento, asociado al restablecimiento del anticiclón de Azores. La calidad del aire tanto ayer como hoy debido al dióxido de azufre, sodos, se ha mantenido en niveles buenos en todas las estaciones de la isla. Con respecto a las partículas menores de 10 micras, PM10, durante el día de ayer se mantuvo el descenso en los valores registrados en el conjunto de estaciones, alcanzando el nivel razonablemente bueno en la estación de la grama y bueno en el resto. Durante la mañana de hoy se mantienen los niveles buenos y razonablemente buenos en todas las estaciones. Sin embargo, en las zonas evacuadas y de exclusión del sur de la emergencia, debido a la meteorología y al predominio de los alisios, ha habido problemas de gases, por lo que no se ha permitido el acceso de vecinos y regantes a esta zona. Para más información se recomienda consultar la página web del Gobierno de Canarias, http siglo 2.s barra barra www.w3.gobiernodecanarias.org barra medioambiente barra calidad del aire barra ICA.do En relación a la sismicidad, María José Blanco indicó que a profundidades intermedias sigue en niveles bajos y continúa localizándose en las mismas zonas y a profundidades superiores a 20 kilómetros también se mantiene en niveles bajos. La magnitud máxima ha sido 3.5 MBLG de un evento registrado hoy, a las 9 de la mañana y 6, a profundidad de 13 kilómetros, y no hay constancia de que se hayan producido sismos sentidos por primera vez desde el 11 de septiembre. Asimismo, el tremor permanece en nivel bajo. En cuanto a la deformación, vuelve a registrarse un ligero episodio de deformación local en el entorno de GDI, LP03, y no hay evidencias de deformación en estaciones alejadas del centro eructivo, aunque las condiciones meteorológicas actuales perturban los datos de las estaciones GNSS. Por otra parte, las obras de acondicionamiento del camino de acceso a Puerto Naos tuvieron que ser suspendidas ayer por el fenómeno meteorológico y hoy no se han podido reanudar debido a la concentración de gases en la zona por la seguridad de los operarios que están trabajando en esa área. Además, se ha intensificado la limpieza de cenizas y obras de drenaje en zonas urbanas y en las carreteras LP2, LP212, LP213 y LP215. Aunque no se han registrado incidencias en las telecomunicaciones en las últimas horas, ayer se produjo un corte de energía eléctrica en los centros de transformación de la zona de la Jurona y Hoyo Verdugo que hoy ya ha quedado resuelto dado que la colada sur se quedó parada. Por último, la cifra de personas albergadas asciende a 526, 13 más que ayer, todas ellas alojadas en hoteles. 425 de ellas se encuentran en Fuencaliente, 70 en los llanos de Aridane y 31 en Breña Baja. Además, 43 personas dependientes siguen atendidas en centros sociosanitarios insulares. El P. Volca recuerda que se mantiene la obligatoriedad de respetar las zonas de exclusión terrestre y marítima para mantener la integridad física de las personas, e informó al respecto que los cuerpos y fuerzas de seguridad encargados del control de los accesos han iniciado hasta el momento 60 procedimientos sancionadores. 325 de蔓